Hola, hoy les voy a contar una nueva historia. Desde mi niñez hasta la adolescencia, tenía la costumbre, la mala costumbre de comerme las uñas de las manos. Y fue hasta cierta edad de la adolescencia, en la cual dije, bueno, no lo hago más y empecé a utilizar el alicate. Y la segunda hábito, mal hábito que tenía, era que desde muy chico hasta también la adolescencia, a la comida le colocaba mucha cantidad de sal. Le colocaba sal, a veces sin siquiera probarlo, y mucha sal. Hasta que un día dije, no, porque me decían familiares, gente que conocí, que se hacía mal, era dañino, y dejé de poner tanta sal a la comida. Definitivamente no salió la comida. Así que esos eran los dos malos hábitos que tenía. Gracias.